El gusto de esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Explique, no me robó. Pues que me robó. Nosotros no acostábamos. Te íbamos a hacer. Yo estaba borracho. No hice nada con ella. Y aprovechó y me robó ocho mil pesos. Venga, pero ¿cómo fue el trato que usted de dos entonces? ¿Cuánto usted le va a pagar a ella? Yo le di quinientos pesos a ella. Una pipera. ¿El trato fue contiguiente? Ocho mil me llevo. ¿Y cómo usted se dio cuenta de que hubiera robado? Porque salí huyendo rápido de la casa. Yo me quedé acostado. Estaba borracho. ¿Y dónde estabas borracho? Allí en la casa mía. Teniendo relaciones. Ella dice que supuestamente usted no funcionó. Sí, porque yo estaba borracho. No estaba borracho, no funcionó. Mi madre, entonces, ¿qué usted le pide a las autoridades? No, yo lo que quería que me diera. Yo tengo este dinero. Yo lo tenía para ese papagaje. A un maestro que yo trabajo con él. Va a llevarse los domingos por las mañanitas. Cuando vine a ver y ya se lo llevo. ¿Cómo usted le conoció a ella? No, que era una pipera. Esto lo conoce hasta el mundo y lo llevo. ¿No tenía tiempo con la encierra? Sí. ¿Ya usted había hecho negocio otra vez? No, no, nunca. La primera vez. ¿Cuándo usted le trataron? ¿Qué usted le dijo a ella? No, que era ella lo que quería quinientos pesos. ¿Y entonces? Yo se lo di también. Y aprovechó y me robó ocho mil. ¿Y esa amenaza? Que usted le está amenazando de muerte. No, yo no. Es mentira de ella. ¿Qué usted le pide a las autoridades? No, yo lo que quiero es que ella me devuelva. Yo lo dejo ese dinero. Que ella lo puede devolver. ¿Cuánto fue que le llevó? Ocho mil. ¿Cómo el nombre suyo? Antonio Sosa. Antonio, ¿dónde estaba ese dinero? Ah, en los bolsillos para los míos. ¿Esta ha sido yo? Sí. Estaba por ahí. ¿Entonces no llegó a tener relaciones con ella? No.